Yo que la primera se la bailan, yo que la primera se la bailan 3, 2, 1 Empiezo, salgo y eso solo ya de me corrijo Es un tranquilo hermano que lo que digas no me aflijo Le ganaste a Tony, pedazo ya de homie Yo soy un buen padre y no le pegues a mi hijo Entonces empieza lo que dices, no es verdad Es un tranquilo hermano que no te vengo de acoplar No das más, las palabras no saldrán Yo viajo igual, esto lo hago es por amistad No lo siga el rapero que va wayline Empieza ese tema de una con todo freestyle Que la gente me mira a este rapper offline Padre rico, padre pobre, pero en punchline Así que sigamos rapper cuando empiezo tranquilo Viene ese man cuando va en el vinilo Cantas como así cuando yo batallo Esas clases de canto pero no se te salió el gallo No, me salió el gallo, solo ya vasallo Pero tú tranquilo hermano que se viene la respuesta Porque tu inteligencia no demuestra No hables de gallo que yo me encuentro entre la cresta Esta es la verdadera sutileza No comienzas eso porque tu inteligencia no pesa Entonces dijiste que me ibas a ganar Vamos a ver si en algo tú me puedes aquí contestar No lo diga el rapero que no demuestra Esta vez te llega al viejo oeste cuando estilo no demuestra Como vas con la cresta, eso no es así Solo eres otro rapero, encima el beat Que no la fluye, no la hace, no tiene steam, no pases Quieren hablar, no eso, y se tiran par de frases Igual a los demás eres tú Otro rapero que en el juego tiene un bug Claro tengo un bug y todo lo que ha pasado Pero tú, todo no ha llegado al resultado Entonces de verdad solamente lo controlo No pasa nada, no me parezco Todos se parecen a todos como tú Y siempre lo sacaba porquería De verdad ahorita tú me decías no fluía Me decías y palabras al azar decías Al parecer eso era lo que tú hacías que me reía Cállate Germón y mueres en soledad Te va a ganar un niño que no supera la edad Así que te digo toda la verdad No llego al resultado, prefiero quedarme en la igualdad Así que tranqui, rapero de mierda saca Quieres decirme mentiras encima de un track Eres otro, le saco el usufructo Tú multiplicas porque solo quieres crear un producto Vamos a hablar de las cosas raperos de mierda Que no te apan una caña Quieres decirme tantas cosas pero no viene pa' caña Este rapper que me dice que a mí no me daña Edad media, dime Germón Hace cuánto no te bañas Claro, no me gano pero déjanos tu comba Tú tranquilo hermano que no pasará de ronda Quieres ser Arturo, no sacas la espada en Camelot Y te voy a sacar acá de esta mesa ya redonda Obviamente te digo que tú vienes con mucha pasión Vienes cruzadas con unos cruzados que vienen con la oración Te crees mucho en la improvisación Tú sigues siendo Edad media y yo una ilustración Claro, ilustración lo que dices está mal Claro, yo soy Khan porque te vengo yo a ilustrar Entonces de verdad aquí solo lo veo Me siento Galileo, muero por lo que creo Hey, vienes hablando tantas cosas como que van así Esos raperos de mierda que quieren rapearlo un PNC Eres Galileo, buena gonorrea Porque llegan otros y te quitan las ideas No, 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 eso no pasó y mengua Está siendo ridículo, eso pasó con Tesla Entonces de verdad tú sientes tan profundo No te creas Nicolás Copérnico en el centro, no está el mundo No, obviamente que no, raperos de mierda, no entiendes el juego No está el mundo, pero adivina, está mi ego Porque soy una chimba cuando rimo en esta edad Y no vas a dar ni media en verdad Dices lo de ego y del baño que desplazca Hablaste tú de ego y del baño, por eso tanta caspa Entonces que me vienes solamente maricón Eres bruja y hereje, bienvenido a Inquisición ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Fuerte el aplauso por cuerpo! Bueno muchachos, vamos rápidamente con la decisión del jurado